Se fue la luz en todo el barrio Se fue la luz en todo el barrio Prende la tela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la tela que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Está de noche en Cartagena Y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así besame en la boca Que la luz se fue y la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Si ves de mí en la boca Que la luz se fue y nadie lo se Bésame la boca, bésame la boca Bésame la boca que la luz se fue Bésame la boca, bésame la boca Bésame la boca Si te la luz se fue y nadie lo se fue Que la fiesta no se apaga Si te la luz se fue y nadie lo se fue Bésame la boca, bésame la boca Que la fiesta no se apaga Si te la luz se fue y nadie lo se fue Este es el proyecto Arte Melec En el cual yo me siento muy orgulloso De presentar una artista muy conocida De presentar una artista muy conocida En el medio como Formel Alcos De hecho de lo que pudimos conversar ahora Es que viene de sangre azul Y eso es muy importante Para nosotros como club Ya que aquí con nosotros nos acompaña el gerente De que tiene varias de sus obras Una de sus obras que podemos ver es El tema de Miller Mena Que es un tema muy sonado Para lo que significa para nosotros Formel También quiero felicitar Como director del proyecto Que nos hayan presentado esta obra Para el beneficio de todos nosotros Los azules de corazón Y público en general En general Formel, quiero agradecerte también Haciendo hincapié En la obra que nos ha donado el club El llamado Héroe Campo Así que Va a estar aquí en la galería Muy pronto De esa imagen Porque este es un proyecto grande Es un proyecto ambicioso De Pamela Es un proyecto que realmente Inició con un cuadro Pero como verás Ya tenemos más obras donadas Y gracias a tu interés Por sumar al proyecto ¿No? Otra cosa que quería decir Es que Tenemos un concurso Para los artistas Como está César aquí Para otros artistas Que me están escuchando Que han llegado Gracias Como el director Del marketing del club Ha hecho una convocatoria Abierta Para artistas y diseñadores Para poder decorar Parte del camerino De nuestro Distinguido club De nuestro amado Emelec Entonces Eso será uno de los anuncios Que lo hará Me imagino Que dentro del trayecto De este año Porque Ya tenemos Oficial Y quiero dar un aplauso Por eso Porque sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin el apoyo De la empresa privada Muchas cosas No se pueden hacer Entonces Gracias a Dios Se nos ha dado La oportunidad De que alguien Se nos sume A este proyecto grande Porque como les explico Y aquí cito Nuestro presidente Nuestro presidente El ingeniero José Pilegui Dice que esto no es Un solo club de fútbol Esto es un club social Deportivo y cultural Entonces Para todos ustedes Los artistas Están las puertas abiertas Están abiertas Las propuestas Están abiertas Los proyectos Están abiertos Un signo Es un abanico Grande Porque el arte Dentro de las áreas Está la música El teatro Las artes Plásticas Un sinnúmero de cosas Entonces quiero agradecer A cada uno de ustedes Por venir Y quiero dejar Unas palabritas aquí Desde el artista Y por favor Háblanos de tu obra Bueno Muchísimas gracias A usted Por haberse tomado Un poquito de tiempo Por haber venido A mi exposición Lo que ven O van a ver aquí Son algunas De mis obras Frendecí Que ha llamado Esa exposición Frendecí Histórico Que nace Básicamente Desde Esta época Esta crisis mundial Que hubo La pandemia Bueno Yo toda mi vida He pintado Sin embargo Creo que Mi estilo artístico Lo que están viendo Actualmente Pues Lo desarrollé Totalmente En este momento De la pandemia Donde bueno Todo el mundo Estaba encerrado Y Simplemente Yo también Y bueno Comencé A experimentar Con mis colores Con mis brochas Y lienzos Y comencé a pintar Y bueno Hasta el día de hoy Pues he parado Les podría decir Que un poco De lo que ven aquí Todo el material Mi técnica Es acrílico Sobre tela de lienzo Y Yo más bien Muchas personas Me dicen Ah bueno Es un poco De pop art Yo más bien Creo que Lo podría llamar Que es un realismo Más espontáneo Utilizo Mi técnica Totalmente Basada Con espátulas Más que con pinceles Por ende Voy con Mis espátulas Y con colores Haciendo tipo Manchas Y creando Esta Esta imagen O lo que quiero Representar En este momento Entonces Nada Espero que lo disfruten Que me sigan Me pueden seguir Un poco más Un poco más Y conocer Más de mi historia Y más de mis cuadros Que he hecho En esta trayectoria Que tengo En mis redes sociales Estoy como Art Parcos Art de Arte Parcos De Pamela Arcos Y también En mi web Así que Nada Cualquier cosa Estoy aquí presente Y gracias por haber venido Gracias Nos agradecemos Por el inaugurado De la exposición Por favor Disfruten Y Como les digo Estamos abiertos Para cualquier propuesta Veo que hay músicos Hay escultores Hay pintores Hay escritoras Hay diseñadores Así que por favor Vente abierta Y metámosle Y metámosle ganas Que podemos hacer Muchas cosas más Así que bienvenidos Por favor Y disfruten la muestra Gracias 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 Damos una foto Por favor Con el cuadro Con el cuadro Sí Perdón Ayúdame Por favor Javier Vení Aquí Por favor La del capo Sí La del capo Por supuesto Llamame Alfredo Gracias No te escuchas 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 Vamos a poner Algo de música Vamos a ver Salud Ven cuchillo Cuchillo Ven Cuchillo Ven Sí Claro Pues no te apete el carro Vas acá Vas acá Ahí Si ¿Me dice ¿Me dijo ? ¿Me dijo ¿Te escuchas ? ¿Me dijo ¿Allá en el agua en el agua Aquí tenemos a Giselle, artista visual de la ciudad de Guayaquil, quien esta noche se hace presente en la reciente exposición del artista Pamela Arcos, recién inaugurada en las instalaciones del Club Esporé Mele, Galería Arte Mele. Giselle, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta exposición de arte? Bueno, me gusta bastante, está bastante colorido, bastante creativo y me gustan las propuestas, o sea, la propuesta de que se pueden hacer propuestas artísticas, así que todos los artistas pongan cepilas, pongan cepilas con ideas, proyectos y todo. Salud por el arte, Giselle, que viva el arte, que viva los artistas. Por aquí tenemos una de las artistas visuales y queridas, muy representativas en la ciudad de Guayaquil, como es nuestra querida escultora y artista visual, Diana Ponce. Diana, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Salud. ¿Qué te parece esta reciente exposición inaugurada del artista Pamela Arcos? Muy interesante, sí. ¿Qué más, qué más? Sí, a mí me encanta la espátula también. Es una técnica de, como ella bien dice, un realismo espontáneo, donde se trabaja bajo la fluidez de la pigmentación y el espatulado, ¿no? Así es. Que te da esa libertad expresiva también, colorida. Aquí tenemos un retrato de, ¿quién es este personaje? De Anita. La clásica Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero bajo una propuesta visual distinta y diferente como es la técnica y el estilo que identifica a Pamela Arcos. Así que, Diana, Ponce, saludos a esta noche de arte, felicidades. Es un gustazo haberte visto acá en esta excelente exposición. Gracias. Así que, invitamos a todos los amigos artistas a visitar y recorrer los espacios culturales. Así es. Por aquí vemos otra de las propuestas visuales del artista Pamela Arcos. Aquí podemos apreciar en esta obra cómo ella realiza el tratamiento pictórico de la espatulado sobre el lienzo. Podemos ver aquí la cocina de color, la paleta de color, sus mezclas, sus combinaciones y todo el trabajo espontáneo como ella lo ha identificado. Este trabajo de realismo espontáneo donde se juega mucho con el colorismo, el colorido y la extracción. Podemos hacer un acercamiento aquí en este detalle del muero y vemos que es un action painting al estilo Jackson Pollock. Y también la técnica del espatulado. Y vemos allí cómo el espatulado y el goteado y el chorrado nos permiten producir diferentes texturas dentro de una propuesta plástica. Acá tenemos otra propuesta visual tomada de una referencia artística del surrealismo. Aquí vemos esta obra tan icónica del arte surreal. Y vemos aquí esta gran propuesta que Pamela Arco nos trae esta noche aquí en las instalaciones del Club Espor MLED, Galería Arte MLED. Vemos aquí el espatulado nuevamente y la cromática que ella utiliza para poder darle una viveza a cada una de sus piezas creadas. Vemos aquí nuevamente el espatulado y en esta ocasión vemos cómo ella expande la utilización de la pintura hacia el marco, creando un solo contenido, un solo concepto de propuesta visual, donde el marco es también parte de la obra. Interesante propuesta del artista visual Pamela Arcos. Aquí tenemos otra propuesta del artista, esta bella mulata con cabello rojizo y veamos cómo ella perfila con pincel y espátula el tratamiento de la mancha, de la luz y la sombra. Una espontaneidad donde no busca la perfección, sino la parte gestual de la resolución plástica. Interesante propuesta. Hay unos cromatismos flúor, fluorescente. Ahí tenemos este color flúor. En este retrato especial que vemos acá también el artista hace uso de la técnica del chorreado y su clásico espatulado y combinación de mezclas de gris. En esta propuesta vemos una escala de valores tonales, desde el blanco al negro, pasando por grises y diferentes matices que crean el efecto ilusorio y óptico de la luz y la sombra. Pero vemos allí la expresión plástica y cómo este efecto se ve tan impactante en la paleta y la visualidad de Pamela Arcos. El público se ha dado cita esta noche aquí en la galería Club Esporte Melet para disfrutar de esta excelente exposición. Aquí tenemos uno de los visitantes de la muestra. Amigo, ¿qué le ha parecido la exposición del artista visual Pamela Arcos? Excelente, excelente. De verdad que pensé encontrarme con algo bueno, pero resultó excelente. Invitamos a los amigos artistas y público en general a visitar las instalaciones de la galería Arte Melet. Así es. No se pueden perder este tipo de presentaciones. Porque más que todo es parte de nuestro espíritu como melecista. Hay fotos, hay cuadros de melec y hay también para todos los gustos, pero más que todo básicamente para el equipo de Nuestros Amores. Muchas gracias por sus palabras, con quien tenemos el gusto. Cristian Madero. Gracias Cristian, éxitos. Igual. Aquí nos hablaba Cristian de la importancia y resaltar los valores del equipo azul. Aquí tenemos el retrato que Pamela Arcos ha hecho esta noche. Especial donde retrata a George Capwell. Bajo su estilo que le identifica y marca su tendencia pictórica. Si nos alejamos podemos apreciar como esas manchas, esos chorreados, esos espatulados, se fusionan y crean visualmente la imagen total. Y si nos acercamos podemos observar las texturas y el cromatismo, donde cada microparte del cuadro se transforma en una obra abstracta. Por ejemplo, ahí tenemos el ojo y acá tenemos el otro ojo. Nos distanciamos y podemos apreciar la expresión que el artista ha querido plasmar. Acá tenemos otra propuesta también donde ha graficado dos jugadores del Club Sport Emelette. Aquí vemos dos y tres propuestas espontáneas que el artista ha planteado esta noche bajo la técnica del espatulado, el chorreado de pintura. Su técnica es trabajada en acrílico sobre lienzo. ¿Cuánto son rostros? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, 101% lo hago primero, lo boceteo con el lápiz y ahí procedo a pintar. No pondré nada en negro. A no ser que quiera que esa parte esté negra. Sí, pero no lo pondré. ¿No lo pondré? ¿No lo pondré? ¿Pienso blanco? ¿Todos los piensos? No, he hecho todo. Hasta el día de hoy los trabajos 100% blancos. Si quieren que sea puro, pues no hago puro en esa parte. Acá tenemos otra de las propuestas que el artista nos ha planteado esta noche y observamos aquí esta pelea de gallos. Una pelea de gallos flúor con colores flúor muy interesante. Y observemos aquí el dramatismo y el espatulado pictórico que el artista ha conseguido de la acción y el movimiento. Si nos acercamos, apreciamos la extracción y la viveza del color. Acá tenemos otra propuesta traccionista. Y vemos los diferentes matices que ha hecho desde el gris. Qué libertad creativa que nos permite esta técnica abstraccionista y gestual también al salpicar, chorrear, manchar, espatular, crear texturas sobre el lienzo. Nos permite este desahogo emocional y pictórico también. Aquí tenemos una vista de la ciudad de New York, Estados Unidos. La gran manzana, este gran auto. Y cómo el artista ha realizado el tratamiento gestual y visual para la construcción de cada una de las partes que edifican esta gran composición. Tenemos aquí una impactante vista en la ciudad de Guayaquil desde lo que es la Galería Arte M.L. El público que se da asistencia esta noche está disfrutando de esta gran velada artística y cultural. El público que se da asistencia esta noche está disfrutando de esta gran obra. La verdad es que un trabajo es una de las partes que edifican esta gran obra y esta gran obra de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¿Te da asistencia esta gran obra en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? El artista, sí. Si, 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 si Y ahora que se les muestrean esta hora un mes ...y el mar ...y el sonido ...y el país ...y el país ...y el país Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.